Tocayo Pancho Haciendo el amor, haciendo el amor Juntito los dos, haciendo el amor Aplauso para este coro maravilloso de público Que está acá presente en la feria del disco Muy bien, fuerte el aplauso para los Tropical Sound Oye, este es un adelanto de la gran fiesta que vamos a tener durante toda esta tarde Ya lo saben, más tarde va a estar con nosotros Douglas El grupo Iyapu Yolito y su combo Va a estar la sonora de Tommy Ray Va a estar también el grupo Alegría Va a estar también American Sound Va a estar el grupo Hechizo Vamos a tener las canciones de Goncuana Vamos a tener a tiro de gracia La pose latina Álvaro Scaramelli En este que es el aniversario de quien? De la feria? Aplauso para ustedes muchachos y para la feria del disco Que está cumpliendo 43 años de pasión por la música Y 43 años apoyando a los artistas chilenos Oye, un cumpleaños que tiene que tener siempre una torta Y acá quiero agradecer a nuestros amigos del Sauri 3 Nuestros vecinos que nos han traído acá una hermosa torta de regalo Le vamos a regalar a la gente Miren que bonita, feliz aniversario, feliz del disco A ver, permiso Cumpleaños, feliz de que deseamos gratis Cumpleaños, ay cantemos ¿Se va Marta? Viene otra torta Espérense Viene otra torta Le vamos a regalar torta a la gente Vengan, se va Marta Vengan los gerentes para que cantemos cumpleaños feliz, pues Oye, está súper rico el chocolate Espectacular Yo no... Yo no comido nada ¿Querén el tonton? Se va a caer No, de verdad se va a caer Mira, mira Ahí está, ¿ahá está la otra torta? Ahí viene la torta Oye, acá está nuestro amigo Gerente, administrador del Sauri 3 Que está aquí, ¿dónde está? ¿Cuál es la dirección exacta del Sauri? Ah, 327 ¿Qué tienen ahí? Lo mejor es helado y tortas Hay unas ricas once allá también, ¿ah? Ya están agotadas por este espectáculo ¿Por este espectáculo agotadas? Oye, les ha ido súper bien, muchas gracias Y quiero saludar también a mi amigo Miguel Ángel del Bravísimo Que están al lado A todos los vecinos, acá somos todos súper buenos vecinos Agradecer también a Telefónica Porque Telefónica nos facilitó El local de abajo Donde tenemos montado el escenario Un aplauso para la Telefónica Gracias, ya lo saben, dónde comprar celulares Tienen que venir acá a la Telefónica Ahora sí, cantamos todos juntos Cumpleaños Feliz Que deseamos Más fuerte Feria del disco ¡Aplausos para ustedes! Miren lo que dice allá Feliz aniversario Les desea de corazón El fan club Dulce Emociones De Paolo Meneguzzi Gracias por estar con nosotros Chiquillos, chiquillas Escucha que está rica la torta Vi la torta y nunca la comí Coqui, yo te voy a pedir un segundito de tu presentación Porque nuestros amigos del departamento de prensa Y de los servicios informativos de Televisión Nacional Se tienen que ir Y ellos han participado activamente con nosotros Así que yo voy a invitar a Don Víctor Hugo de la Fuente Que es el director ejecutivo de la Feria del Disco Voy a invitar también al periodista Francisco Eguiluz Que nos ha cubrido durante toda la mañana Para 24 horas Y voy a invitar que traigan un galvano Para hacer la entrega al departamento Ven Francisco, ven Pancho, ven Pancho Aplausos Aplausos para Pancho, chiquillas Él es timio, no quería salir Pero igual, Pancho Ahí viene un galvano Ahí adelante viene nuestra amiga Claudia A hacer entrega a los servicios informativos De Televisión Nacional de Chile 24 horas Gracias por habernos cubierto Cubierto ¿Cómo se dice? Pancho, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, sigan pasando bien toda la tarde Porque tenemos fiesta para rato acá en la Jardín del Disco Muy bien, oiga, usted anima muy bien Por favor, presénteme el galvano ahí para Coqui ¿Quién trae el galvano para Coqui? Don Víctor también va a hacer entrega del galvano para Coqui Y yo lo voy a dejar con este colega Que va a presentar las canciones de Coqui Don Víctor hace entrega a Coqui también Que está, por supuesto, con nosotros actuando esta tarde Muchas gracias Coqui Muchas gracias a los servicios informativos Y ahora sí, sigamos con las canciones Una más Tenemos una más Ha llegado más gente por acá Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gusto de saludarlos ¿Cómo están por allá atrás? Oye, la gente que viene llegando recién Yo les voy a contar Que tenemos un show realmente de lujo Ya viene Tiro de Gracia Ya viene Tiro de Gracia Va a estar con nosotros Ya va a estar con nosotros También la reina del tropical Magalia Acevedo Estaba lleno de gente Quiero escuchar ¿Cómo la feria del disco no hay? ¿Cómo la feria del disco no hay? Muy bien 43 años 43 años que lo están celebrando en grande Desde las 10 y media Hasta las 20 horas ¿Quién llegó a las 10 y media de la mañana? ¿Quién más llegó a las 10 y media por allá? ¿Y quién se va a quedar hasta las 8? Porque cierra La sonora De Tommy De Tommy Ray Muchachas ¿A quién vienen a ver ustedes? ¿A Báblas? ¿Saben qué da? Ya viene ¿Lo quieren ver sí o no? ¿Quién es que siga? ¿Quién es que siga? En inglés ¿Quién es que siga? Yes ¿Quién es que siga? Muy bien Va a seguir entonces Que les vaya muy bien Pachito Felicidades a los 43 años Y muchas gracias Que les vaya muy bien a todos Chao Le da un aplauso a mi amigo Hable igual los mismos gestos De Rafa Nenea También un gran amigo Y colega ¿Tenéis colita o la dejaste en la casa? Este viene con Mira, un momento Vamos a sacarle el truco Celular ¿Tiene colita o no? ¿Cómo está la colita del Gonzalo? No pasa nada Más o menos ¿Sabéis lo que tenemos nosotros? Tenemos harta nariz Somos narizos Ya ¿Le gusta la colita del camarógrafo? ¿Cómo se llama él? Guillermo Guillermo Memo Es el tío Memo Ya, gracias Gonzalo Aplauso para Gonzalo El doble del Rafa Que nos ha acompañado también esta tarde Aquí en los 43 años De la feria del disco Oiga, usted que Sí, gracias mi amor Oiga Usted que está bien Coordínenme el show Acá arriba Porque Delante yo Me senté aquí Para presentar el hechizo Y ahora Yo la verdad es que Ustedes saben Que yo siempre Tengo un buen A ver Me esperan un segundito Que me están llamando acá Porque Ya, ok Uy, yo estaba reclamando Y no es chiste Yo la verdad es que Cuando me gusta trabajar No como No tomo nada Después nos vamos a comer todo En serio Acá hay un montón de cosas ricas Pero yo no he probado ninguna cosa Pero miren Yo que estaba ligando Mis amigos del bravísimo Hola linda Hola Miren que amorosa Esto es sacarle pica O no Estamos en rato Mira Este Se lo vas a llevar A llevar por favor linda A la niña que está al lado El César A ella A la Muestra, muestra A ella Por favor linda Se lo llevas a ella Y este se lo quiero regalar Al fan club del Paolo Menebusi Que está allá Que trajeron Trajeron lienzo saludando Momento Ya Oye Traigan más helado Para la gente Miguel Ángel Ya Hombre Póngase con más helado Para la gente Ok Ya Ahí la regalo a ustedes No se puede Oye Perdona Yo voy a hacer una canción Usted no está grabando Amigo delante ¿Dónde está usted? No estaban grabando No estaban grabando Estaban grabando Miren Maestro ¿Cómo se veía Gladia Allá en el switch? ¿Está bien? A ver Quiero la respuesta Está aquí ¿Cómo se veía La estoy escuchando Maestro A ver Dígale aquí a la gente Saluda al público Por favor Del móvil Hable No se escucha Ya Gracias maestro El helado No llegó El helado No puede ser Llamen al tiro ¿Qué pasó con los helados Para la gente Que yo le Para ella Y para Le llegó el helado A usted o no? Oh Ah Y para La Y para